hola amigos vamos a iniciar con otro vídeo como ustedes muy bien saben estamos en la casa de los mexicanos entonces hoy decidimos hacer algo diferente la verdad este a nosotros nos habían dicho de que inauguramos aquí bueno nosotros siempre lo hacemos pero había un dinerito para inaugurar en grande lo que es la entrega de la casa de los mexicanos pensábamos hacer una parrillada con carne asada pollito longaniza chorizos salchichas carne adobada tripa como siempre hemos hecho de vez en cuando y pues habíamos dicho bueno vamos a hacer una parrillada para todo el grupo para el grupo de freddy para el grupo ese chapín y para los mexicanos pero viendo la situación de que ellos nos han comentado que a veces ellos no comen hay días enteros que dice que lo más que se comen es una tortilla o sólo hacen un caldito de tortilla con sal o sea no no tienen víveres dice que a veces tampoco comen todos los días y hace como unos días atrás nos comentaron de que tenían ya como una semana sin comer comida formal que sólo habían comido un caldo de tortilla o a veces no comían nada entonces viendo esa situación que ellos no tienen que comer en vez de gastarnos el dinero en una gran inauguración decidimos comprar sólo unas tostadas que es como un antojito y un pastelito es menos no se gastó mucho entonces el pastelito para complacer a los niños y las tostadas para complacer a los grandes y a los niños también entonces decidimos comprar víveres en este caso compramos muchos víveres le llenamos una canasta y queremos entregarle su canasta como canasta navideña porque le echamos galletitas también navideña bueno realmente todo lo básico que trae por ahí alfonso fíjate que trae maseca papelito trae galletas extrae café extrae incaparina aceite trae arroz el frijol el papel se corrió el café café pero este azúcar trae también este chumín todo todo lo necesario para para alimentar a una familia también trae cómplice fíjate y leche para los niños que es lo más especial para los niños pues también traemos cartón de huevos y todo y cereal que más traemos germen pues la verdad traemos una sorpresa más para esta familia cuál es mostrarla vamos a ver tenemos esto que es una mesita ajá y también tenemos lo que son las sillas donde están ajá alguien que las trae por ahí ajá miren por aquí tenemos sillas también y también lo que son los banquitos para los niños ok entonces todo esto se les va a entregar y como ustedes también han visto hay unos vídeos donde los niños comen en el suelo a veces tienen su plato y ahí están sentaditos comiendo en el suelo entonces nosotros pensando también en eso dijimos hay que ver si todavía hay un poquito de presupuesto para poder comprar lo que es la silla las sillas y la mesa entonces ajustando todavía Carlitos puso un poquito de dinero de él para poder traer estas cositas verdad así es pues la verdad que bastante necesario para ellos también porque como ella me estaba diciendo de que ella fíjese me dijo que yo como deseara una mi mesa me dice ella pero yo le digo bueno usted espere le digo yo pero quizá le venga algo le digo yo hoy en la mañana así le digo yo sin saber de que nosotros ya lo traíamos si pues ahorita vamos a ir a llamar bueno pues avancemos hacia allá chicos entonces y que alguien me llame a la llame a su mamá nene ya se la fueron a llamar ya se fueron corriendo ayúdame a llevar eso Infonso los vibres que son los más pesados ajá son los más pesados te ayudo Sandra bueno entonces ha sido un gusto compartir con toda esta familia mucha que pasarla bien nosotros pues la pasamos bien con tan solo ayudar a a estas personas si la verdad es que fíjate que nosotros que no está doña Angelina simplemente somos un puente nada más de todas estas bendiciones verdad que la gente ha amagrado nosotros estamos muy agradecidos por todas aquellas personas que realmente nos han tenido confianza para poder hacer estos proyectos y todo mil agradecimientos a todas las personas y gracias muchas nosotros somos un puente para todas estas bendiciones que te han mandado ok mira doña Angelina lo que le traemos el día de hoy una sorpresa alimentos para su familia destapelos sin miedo es para usted una canasta navideña mire destapelos a ti la pena muéstralos ay valiente déjelos déjelos es para ellas llame a los niños también que puedan es para toda la familia es para toda la familia ay galletas es bueno usted la mamá usted sabe como le va a entregar a cada niño sus galletitas ajá el leche muchísimas gracias mire todo lo que hay de esta pero después lo vuelve a sacar lo vuelve a meter mira mire muchachos esto es todo lo que lo que está recibiendo doña Angelina al día de hoy alimento para su familia para sus niños prácticamente verdad si te das cuenta la felicidad de todos los niños al final pues es la alegría que ellos ponen al ver que ya tienen comidita para su casa y también sus confles galletitas y todo la verdad que es una bendición verdad así es bueno vamos a observar como doña Angelina saca todo lo que contiene esta canasta mucha nosotros creemos que eso es lo necesario doña Angelina no sé usted contento se miran los niños bienvenida chicas gracias a todos gracias para todos ese es instantáneo se lo pone a herver y ya lo deshuelve bueno entonces Carmen lo siguiente pues doña Angelina usted me decía aquí enfrente de que usted deseaba una sumesa usted me lo acaba de decir en la mañana se acuerda que me lo dijo no se esperaba esta sorpresa no se esperaba yo y ahora como se siente con este regalo que le están haciendo los amigos que ven nuestros videos y ahora usted con eso la verdad yo me siento muy feliz porque esto le estaba yo diciendo hace rato ojalá que me viera la gente y viera la necesidad que tengo la verdad necesito una en mi mesa porque mis niños allá comen aquella tabla que está allá entonces necesito mi mesita uya que gracias a Dios ya me mataron que Dios me lo bendiga quien es el que me lo envió quien me lo está dando Dios que me lo bendiga por todo esto lo que están haciendo con nosotros le vamos a sacar su mesa también para que la pueda observar si si ahí con Carmen ya le voy a ayudar ya que hay que armarla así es y vamos a entregarle primero a la misa así es ajá porque también le traemos unas sillas ajá pero le vamos a armar su mesa y no está por ahí no, de aquí ah donde sea donde sea mire ajá bájala 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 ah bueno la vas a caer ahí sí sácalo sácalo pájala 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 ahí está Sandra mire ahora sí listo mesas sillas y bancos y víveres así es bueno bueno mira Angelina y también le hacemos entrega de unas fusilitas verdad y espero que les sirva bastante verdad para que esos niños ya no estén comiendo en el suelo y ya puedan comer en unas humedecitas y en sillas también y sabemos también verdad que cuando está así verdad el suelo húmedo y hay muchos microbios muchos animalitos que se les puede pegar en el cuerpo y la verdad que eso trae consecuencias también de estar ellos sentados en el suelo y pues ahora se les va a ser más fácil de comer aquí en la mesita con un subanquito o una sosillita también bueno podemos mencionar Alicia Alicia lo donó Dios me lo bendiga doña Alicia que me lo donó esto Dios le bendiga Dios que me lo cuide y que me lo guarde en su trabajo que me lo proteja porque esto no lo hizo por mí no que lo hizo por mis hijos que Dios me lo bendiga y que le dé más bendiciones así es ok amigos entonces pasamos a una segunda fase de este video eso pasa adelante Jorge Jorge gracias yo te la ve y yo quiero quítese un ratito por favor vamos a dar espacio a su papá para que pase vamos a hacer esto para allá para que venga el señor está aquí está llorando está llorando está llorando está feliz está llorando yo te quiero yo te quiero mucho lo hago pero mira que con todo mi corazón te voy a regalar esta cosa aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos ahí está eso miren doña angelina bien romántico se puso don jorge doña angelina ayúdale a ponérsela es que lo agarró muy fuerte él agarró muy fuerte mucha emoción ajá es que mire que lo traía así del mero pescuecito a las flores algo que quiera decirle a don jorge doña angelina es que hay muchos espectadores miren cuantos hay y la van a ver mucho más bueno pues entonces esto ha sido todo por hoy en este video espero de que les sirva de mucho la ayuda ¿verdad usted? sí ajá entonces pues bueno amigos miren aquí son todas las cositas que se le trajeron en cuanto a libres ¿y usted quiere mucho a su esposo? sí lo quiero mucho lo ama lo desea lo anhela lo añora y don jorge quiere mucho a su esposa o no? pero bueno bastante eso ¿cómo es que se enamoró don jorge de mi angelina? un cuarto otro es amor amor a primera vista amor a primera vista amor a primera vista ni lo conocía ni lo conocía yo porque vivía aquí en Rosario y yo soy de San Juan Bautista ¿cómo se dieron el primer beso? ¿fue robado o no fue robado? no yo me fui a ir con el papá pero usted le robó el primer beso robado ¿y cuál fue la reacción doña Angelina? me robó dos roba a mi otro le dijo roba a mi otro no le dijo no lo dijo no lo dijo no lo dijo roba a mi yo me lo dijo si ya me robaste el beso pues robame a mi le dijo y aquí lo tiene y vamos a colocar todos sus videos en su canastito para que usted lo salte bueno entonces así es como terminamos este video y nos vemos en un próximo video más hasta la próxima chicos no me están sirviendo chau